Dice, en un comercio de bricolaje se venden listones de madera de tres longitudes. Listones de 0,90, 1,50 y 2,40. Cuyos precios respectivos son 4 euros, 6 euros y 10 euros. Un cliente ha comprado 19 listones con una longitud total de 30 metros. Voy a poner cliente. 19 listones. Y esto le ha costado 126 euros. Esto es lo primero que hay que hacer cuando le es un problema, ir apuntando los datos. Y luego ya veremos. Plan T es, sin resolver, el sistema de ecuaciones es necesario para determinar cuántos litones de cada longitud ha comprado el cliente. Las incógnitas son el número de listones del tipo de 0,90, de 1,50 y de 2,40. Tengo tres incógnitas y tres datos. Tengo, por un lado, el número de listones que ha comprado en total. Es decir, que el número de listones del primer tipo más el segundo tipo más el tercer tipo tiene que ser 19. Tengo también la longitud que ha comprado. Entonces, el listón es de 0,90. ¿Cuántos metros ha comprado? Pues ha comprado 0,90 por el número de listones de 0,90 que haya comprado. Si ha comprado 3, pues 3 por 0,90 es 2,70. Del tipo 2. Ha comprado y los metros del listón serán 1,50 por y y de z, que miden 2,40, 2,40 por z. Y eso tiene que ser igual al total de metros que ha comprado, 30. Y por otro lado, tengo el dinero que se ha gastado. Si he comprado x, que valen a 4 euros, se habrá gastado 4x en listones de 0,90. Se habrá gastado 6y en listones de 1,50. Y 10z en listones de 2,40. Y eso en total han de ser 126 euros. A ver, ¿qué problemas tienes tú con estos problemas? No, digo yo. ¿Tú lo ves y tú crees que lo harías o no? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Lo ves a ver, por ejemplo, el momento con el grito. Vale. Primero hay que identificar las incógnitas. Eso está descrito aquí. ¿Cuántos listones de cada longitud ha comprado el cliente? Esa es la incógnita. ¿Vale? Y luego tienes que ir sacando los datos. Hay tres datos. El número de listones, el número de metros y el dinero que te cuestan. Esta ecuación es simple, ¿no? Vale. ¿Y por qué esta no? Y esta no. Yo creo que esta es más simple que esa. A ver, si tú compras tres listones de 0,90 que valen a 4 euros, te gastarás 4 por 3, ¿no? Euros. Solo que 3 es el número de listones de X. Yo siempre intento hacer las cosas con ejemplos. Si me compro 5 listones de 1,50 y cuestan 6 euros, me gastaré 30 euros. ¿Vale? Y luego si compro 8 listones de 2,40, me gastaré 80 euros. Pues lo que yo he decidido poner es esto, ¿no? El número de listones que me compro. Pero es que el número de listones son las incógnitas. Entonces solo tengo que sustituir esto por la incógnita. Y lo que se mantiene constante es lo que me cuesta cada listón. Y lo mismo hago con los metros. ¿Qué pasa? Que por ser aquí entero y aquí decimal ya no sabes. No. Si compro 4 listones que mide cada uno 0,90, pues haber comprado 3,6 metros. Si compro 6 listones, por ejemplo, de 1,50, esto es lo que mide en total, ¿no? Y si compro 8 listones de 2,40, esto es lo que mide en total. Y la suma tiene que ser el total de metros, que es 30 metros. Entonces, ¿qué he decidido yo poner aquí? El número de listones que compro, que son las incógnitas. Pues yo siempre intento hacer las cosas con ejemplos. Me voy a imaginar algo y a ver si resulta o no resulta. Ahora mejor, ¿no? Como te voy a sacar luego.